Esta fue una semana Steve Jobs, el fundador, uno de los dos fundadores y claramente el alma mater y espíritu de Apple estuvo respondiendo varias cosas, algunas buenas, algunas malas. Algunas de las buenas, después de más o menos dos meses, en el mercado la iPad ya vendió dos millones de unidades. Esto es mucho, es muchísimo. Es una tecnología disruptiva, claramente entró, llegó y todo lo que estaba antes, sobre todo en lo que tiene que ver con reproducción de libros electrónicos, está destinada a desaparecer por la aparición de este equipo. Otra buena, surrealista, según dijo Steve Jobs, el valor de mercado, sumando las acciones, capitalización y demás de Apple, superó al de Microsoft. Esto en 1999, cuando Apple estaba en muy malas condiciones financieras y de hecho estuvo cerca de la quiebra, era simplemente un sueño imposible. Lo calificó, como digo, de surrealista, pero estos son los hechos. También salió Microsoft a decir que esto no era demasiado importante. El mismo Jobs dijo que esto no era demasiado importante, porque es verdad, es la rueda, el sub y baja de la bolsa. Malas noticias, ya hubo 13 suicidios en la fábrica china Foxconn, donde se fabrica el iPhone, la iPad y el iPod Touch y otras. Salió a decir Steve Jobs que las condiciones en la fábrica son muy buenas, que de hecho tienen piscina y comedor, y tienen un teatro, un cine en realidad, etcétera, etcétera. La verdad es, y esto también lo dijo él, hay 300.000 trabajadores, muchos de ellos muy jóvenes, 18 años, que llegan desde las áreas rurales y es muy probable que no estén listos para separarse de sus hogares tan pronto. Pero además llegar al suicidio, dos datos. El primero, están trabajando 12 horas por día los 6 días de la semana, ganan 175 dólares por mes después de este aumento que les dio Foxconn debido a los suicidios. Es mucho más que simplemente inmadurez a mi juicio. Ahí tenés, una de cal y una de arena en el mundo de Apple y Steve Jobs dando respuestas. ¡Gracias!